muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy su amigo vid y el día de hoy vamos a continuar donde nos quedamos en Resident Evil antes de que comenten algo y si escuchan un ruido como de pip pip es porque estoy grabando en un día que acaba de empezar, acaba más bien de dejar de llover y este y pues está muy complicado jugar así vale y si se preguntan porque tengo una oreja de aquí y una acá porque tengo que estar pendiente que luego se levanta mi niña y hay cosas que hacer vale entonces éste vamos a abrir la puerta vale y vamos a ver qué vamos a hacer hoy chicos vale perfecto primero que nada vamos a ir vamos a subir esta escalera esto no se puede abrir vale perfecto colecciones tampoco necesitamos subir al tejado y del tejado aquí una escalera vamos a ir por todo esto eso balcón almacén le damos la vuelta vamos a entrar lo que es que esta zona de la biblioteca creo a la torre del reloj y vamos a regresar por esta parte almacén oeste ese me suena pero bueno vamos a ir por toda esa zona la llave ya no nos sirve o si sirve todavía entonces vamos a avanzar vale no hay nada perfecto un mister acón nos lo cargamos esta puerta no podemos pasar así que hay que ir por arriba parece que puede ser trabajo está raro vale hola amiguito en serio espera creo que tengo una tabla para ti creo que me queda una tabla si aquí está cogerla a ver qué pasa si vamos abajo no calderas tejado estamos aquí sal de observación sal de internet me lleva ya sea donde carajo vamos esto les va a gustar chicos se van a cagar de mi igual que yo vale 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 vuelven sus tablas para que no estés chingando no hay nada ahí perfecto ok esta parte esta parte hay que hacerla rápido chicos y les voy a decir por qué con una sencilla razón pero antes de eso tengo muchas cosas aquí entonces aquí voy a dejar algunas ah ya veo trevo bien no puedo pasar tengo que regresar por ahí vale esta parte balas vale dios esta parte tengo que hacerla muy rápida déjame salir dice pero antes de entrar ahí no les voy a decir que va a salir pero algo va a salir ahí vale antes de entrar ahí necesito dejar algunas cosas como por ejemplo la pólvora guardar voy a darme una curación esta combinar y voy a traerme esta coger las balas voy a guardar estas balas necesito un espacio la llave la voy a dejar por aquí no me interesa ahorita las llaves no me interesan porque voy a correr lo más rápido posible ah déjame ver si puedo hacer si puedo hacer voy a ver si puedo hacer pólvora blanca blanca no no puedo puta madre no hay y no hay de la otra vale dios odio esta parte no puedo entrar bien ahora voy a tratar de ir despacio tomar esto por una sencilla razón necesito ir hacia allá este hijo de puta va a saltar por la ventana vale lo tengo ok vamos a revisar esto vale vamos a salir cargando leche de aquí vale corre sabía que iba a estar ahí por ahora no lo necesitamos matar por una sencilla razón porque voy a regresar aquí y lo voy a enfrentar así que no tiene caso matarlo por ahora vale vamos a ver que haya escondido aquí este es de la gema ya sabía que iba a salir ahí eso es del viejo Resident Evil así que no me asusta tanto me sube un poquito la sangre pero no me asusta vale porque esa parte ya me la sabía un poco estoy un poco nerviosa por eso estoy recogiendo las cosas vale no miré atrás pero si sabía que cosa era vale la joya la combinamos con esto abrimos el cofre y tenemos cha-chan uy papá la insignia una llave electrónica perfecta tenemos nuestra llave para poder abrir y obtener nuestra otra arma ahora sí que necesitamos llevar vamos a dejar esto de aquí no, no descarta no vamos a guardarlo voy a guardar no voy a guardar esto esto no me sirve todavía por si necesito recoger algunas cosas arriba y vamos avanzando vale abajo ya no necesitamos nada así que vamos a subir otras tablas servirán granada de qué cegadora ah no puedo llevar más de tres interesante más bala vale estamos aquí en almacén y balcón no creo que sea buena idea salir al balcón pero oh dios vale estamos recogiendo cosas aquí podemos bajar vamos a esperar hay bastante espacio vamos a ver algunas cosas vamos a ver que llega almacén viejo viajé corazón vale un engranaje vale bien uy balas excelente ven acá no traigo no traigo este pero no importa muerto espero otro ven acá ven acá ok algo que he aprendido de este Resident Evil es que es mejor disparar es mejor dispararles así amigo yo que tú no me movías lo sabía se mueven al sonido ahí nos vemos vale bien ¿estás muerto compadre? sí supongo que sí ¿y tú? dejé la pinche llave joder vale no pasa nada vamos a grabar todo lo que tenemos que grabar digo grabar ven lo que me hacen decir chicos tanto nerviosismo vamos a guardar lo que tengamos que guardar que por ahora no nos sirve esto lo guardamos nos va a servir más adelante la madera nos va a servir la cegadora igual y ya estamos dale vamos por las cosas que dan para arriba vale vía vía acá otro pedacito de gente ay mierda si se levanta no se levanta no me importa si no se levanta no es peligro así que tranquilos dios ocupa dos espacios vale es bastante pesado amiguito puta tiene dos espacios así que vamos a dejar al baúl vamos dios necesito un dan rellonera ya necesito un dan y rellonera el espacio es demasiado pequeño por reducir en este caso guardar así voy a cambiar R1 vale guardar perfecto tenemos otro de tres espacios vale bien algo que chicos he aprendido por ejemplo lo repito de este recién nivel es que es mejor tirarlos al suelo definitivamente si traes un cuchillo mejor porque les partes la cabeza otra cosa que si he notado es que este como se llama estos tipos se arrastran digo vuelven a su lugar original donde estaban ya vieron vertebra no traje la llave se me olvida o sea que tú puedes entrar y salir de la puerta y si no lo mataste regresan a su lugar habitual ahora me pregunto si los jefes harán lo mismo supongo que no por ejemplo un monstruo muy grande probablemente tampoco lo ha una llave de corazón aunque no sé por qué me pedí la llave de corazón espera ah es que es una puerta aislada ya por eso llave de corazón ¿dónde está? vamos a ver vale he dado como 20.000 vueltas aquí nada más en este pedacito ahora ¿qué abran en esa puerta? ni idea tú gritas ahí mientras para dónde moverse te voy a dejar ahí no voy a gastar balas en ti ahora vale un cuchillo bien ah la primera parte bien pero 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 voy a dejar las cosas ah dios me va a estar matando del susto el tipo ese me va a poner los pelos nervios pero bueno no importa pasa nada chicos tranquilos vamos recolectando los ítems ¿dónde está? dejamos esto guardar no creo que lo usemos ahorita la cegadora voy a guardarla voy a llevar el cuchillo y el espacio me sobra vale tres nuevamente como siempre se preguntaron por qué no dejo la la lanza granada porque no es buena idea máximo cuando no sabes dónde te van a salir los enemigos si supieras dónde van a salir pues no tendría yo tanto problema eso probablemente lo haga para el cuando recuegue toda la versión completa otra vez pero mientras paso paso de paso de hacerlo un ponente electrónico vamos a dejar el componente podemos ir a revisar acá a ver qué hay vale con cuidado una palanca ¿por qué no la pongo? ahí está agua ok hay algo para apagar supongo supongo eso no debe salir el tyran aquí ¿verdad? no este es para pasar debe haber algo allá pero para eso tenemos que abrir eso y para hacer eso tenemos que ir por acá hola amiga quiere jugar a los zombies vale ven tío le he destrozado las piernas y no está muerta vale me parece oír otro indésil allá viene vale vale ven tío te he destrozado la pierna vale ven vale bueno me quedan dos balas uy más plantas este es bueno vale todo mapa calderas aquí no se puede debería poderse controlar el ascensor disenerador espera calderas ¿por qué no se puede hacer las calderas? supongo que está cerrado por alguna razón que desconozco cinta de tinta sala de interrogación puta madre perdí las tintas ni pedo sala de observación vale vamos creo que es todo aquí que si valen las curaciones sí en este modo sí toda curación que tengan chicos aunque sea un poquito sin armas es buena vale vámonos perfecto y balas j el pez es que no puedo vale vamos a regresar pero antes de regresar vamos a dejar las cosas y regresamos esto está bastante fácil hasta ahorita no hay mucha complicación no hay mucha complicación en esto no era tan necesario llevar ahorita el insagranada pero no me voy a confiar usualmente quienes se confían terminan muertos y no quiero ser uno de ellos combina guarda saca esto ya lo puedo poner donde se ponían los chingados componentes no recuerdo creo que eran arriba en el reloj me parece no, no, no es arriba en el reloj carajo ¿dónde está? necesito la tarjeta para salir puta madre puto lobo de mierda es aquí vale tenemos el primero el segundo debe estar en la torre del reloj puto monos siniestros dan asco ve te lo juro ok, espera parece no ¿cuántos pasos tengo? cuatro perfecto ah, dejé las balas me he llevado aguanten me dejé las balas bravo viejo las samurai ah, no, no las agarré ya me acordé no las agarré ya vale cambiamos por las samurai no sé si a la JBL le haga más daño pero las samurai es buena aunque estoy pensando seriamente si usar las otras puesto que la otra tiene este ¿cómo te llama? tiene el buscador esta tiene mira solamente eso entonces ¿para qué me valió? explícame para poder pasar ¿en serio? ¿en serio? ¿estás bromeando verdad? no, no está bromeando uy, mierda si me toca estoy perdido nos vemos primo primo no, no se va no no nada así no No creo que me siga hasta acá, ¿verdad? O sí. No, se quedó. Así que debe funcionar como en el otro red. El problema es que como ya pasé por ahí, me va a bloquear. Venga. Bueno, mientras voy a curarme. Él va a estar ahí todo el rato, así que... Tengo que buscar una ruta alternativa para subir. No me voy a dejar, chicos. Voy a curarme. Voy a curarme. Voy a guardar. Sé que voy a gastar una de más, pero vale la pena el riesgo. No me voy a quedar a ver cómo me coge el cabrón. En fin de cuentas, tengo la otra partida y si tengo que regresar, voy a hacerlo. No hay problema por esa parte. Este... Voy a checar cuánta hora y vamos ya. Vale, nos queda un ratito más. Perfecto. Vale. Guardemos. Guardar. Sí. Vale. ¿Cómo estoy de vida? Estoy bien. Vale. Perfecto. Vamos por esa UCI. Voy a sacarla de... ¿Dónde está? Voy por el arma. ¿Se recuerdan que había un arma? Este... Ay, carajo. ¿Dónde está? Recuerden que había un arma en el cuarto de los Star, que era por la llave electrónica. Pues es esta. De todos modos, voy a llevar... ...una curación. Porque si va a estar ese tipo rondando, me va a estar castrando el palesco. Marvin ya debe convertirse en zombie, así que no voy a esperar. No voy a quedarme a ver cómo lo hace. Lo perdí de vista bien. O eso espero. Por aquí no se puede. Mmm... Verga. Ahora acá debe ser otro camino. Mmm... Pica. Vale, bien. En teoría no me debería parecer el tipo ese, pero bueno. Puede ser que sí no salió. Déjalo pegado. Vale. Dice, carta a los Star, a mis colegas de Star, ¿cómo va en esa comisaría tan anodina? Dice, aguantando el tipo contra el viejo Irons, pues yo acabo de volver de una cita con una tía buena. Me imaginaréis lo que hicimos bajo su nombre paraguas. Europa es alucinante. Un mes no es tiempo suficiente para verlo todo. Quizás amplí mi vacación a otro seis meses. Barry. Ni se te ocurra presentarte aquí. No querrás hacer llorar a las chicas monas, ¿verdad? Ya me ocupo yo de las nenas. Jill. Si Claire contacta contigo, dile que estoy bien. Chris. Su hermano. Chris no hablaré así. Amiga, bienvenida al mundo de tu hermano. Vale. Voy, pasos. Sí. Se oye en pasos. Se oye en pasos. Ah, joder. Quítate. Nos vemos. Si quieres seguirme adelante. Pero de que no me vas a alcanzar, no me vas a alcanzar. Nos vemos, primo. Ahí te quedas. Verga, necesito pasar por allá. No por debajo. Solo espero que no haya más zombies acá. ¿En serio que me piensas seguir todo el puto camino? Dios, tío. Vamos. 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 Vale, vamos. Me ha perdido. Dios, tengo los pulmones A todo lo que da Verga, era la otra llave Ah, en serio Dios, estás bromeando No creo que esté bromeando el hijo de puta Hola amigo Vale Vale chicos Déjenme ver un cuarto de salvado Un cuarto de salvado sería Dios, este tío me va a joder la pelota Es que si me meto aquí Lo voy a matar No tengo de otra Ahí viene No tengo de otra Esta pesadilla Es que yo mismo lo activé No debía haber ido por ahí Joder macho Ahora me va a estar siguiendo por todos lados El cabrón Y como no tengo forma de verlo Ven si vas a venir Cabrón ¿Dónde estás? Vale A Marvin no lo voy a activar Porque Marvin Está convertido en zombie A esta altura Debe estar convertido en zombie Vale No es esta llave La otra Esta Bien Bien Loожалуйста Isla Es O Lo 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 ¡Suscríbete! ¿En serio? Me cansé de ti Nos vemos Si te gusta Si no te puedes ir al carajo Ahí nos vemos. Fuiste, pendejo. Uy, mierda. Dios, en serio, ¿cómo corre? Corre como el horto, el cabrón. Necesito, necesito tomar mis balas de ácido. Ahí nos vemos. Ya fuiste, pelón. Bájate. Bájate bien. Él tendrá que bajar. Y nosotros nos vamos. No es por mis balas, cabrón. Te voy a reventar. Seguro que te voy a reventar. Solo dame chance de coger mis balas. Y te voy a reventar. ¿Dónde está la UCI? Qué bueno que vine por la UCI directamente. Coger. ¿Y dónde está mis balas ácidas? Dios. Ahí está. Vale, vámonos. Ven acá. Vamos, chete. Ven acá. Papi Bill te va a reventar. Tomar por culo. Cáete, cabrón. Listo. Hay que seguir. Ah. Aquí ve a Marvin y me lleva a la chinga. Vale. Dejamos esto. Munición de subfusil. Voy a dejar esto. No tiene caso que lleve un arma que no tengo balas de ella. El máximo cuando no puedo hacerla. La llave. Vale. Voy a coger la pórbola que me hizo falta. Ay, mierda, Marvin. Marvin, bonito, quítate de ahí. ¿Es en serio que se va a parar? ¿Por qué no se muere ya? Dios mío, santo. Me he gastado las balas ácidas, chicos. Y el hijo de puta se ha vuelto a levantar. Yo necesito esto. Vámonos. Vale, tenemos que ir. Voy a recoger a esta madre. Ay, mierda. Vale, voy a ir tirando leche de aquí. Porque si me alcanza estoy frito. Vamos al tercer piso. No se puede ir para allá. Por abajo. Nos vemos. Ay, no me jodas. ¿Me estás tocando las pelotas? Móvete. ¿En serio, maldito Tyrant? Puto, me falta esa caja de ahí. No puedo activarla. Vámonos. ¿Por qué otra vez la llave electrónica? No entiendo por qué me la dejaron otra vez. Voy a dejarla por acá. Creo que se va en la vitrina. En la vitrina que encontramos, chicos. Bueno, aquí. Voy a dejar esto. Vale. Aquí lo voy a dejar, chicos. Porque este... Voy a poner pausa porque no quiero que me aparezca el tipo este. Espera, les haya gustado el capítulo. Dios, me falta la torre del reloj. Y nos vemos en la próxima. Miren cómo me tiembla. Vale. No olvides visitarnos, dejar tu comentario, dale like, suscríbete. Muoh.